Lali Espósito Lali Espósito, Yo sí estuve con un hombre lindo, pero bruto. . La cantante confesó que estuvo con un hombre con la misma característica que su nueva canción. ¿Se refería a Peter Lanzani, Benjamín Amadeo o Mariano Martínez? Entérate más, en la nota. . Esta semana Lali Espósito y Talía lanzaron su nuevo hit musical lindo pero bruto. . Enseguida, el videoclip superó las 5 millones de visitas en YouTube y generó una fuerte repercusión. . Además, las cantantes viajaron a Estados Unidos para promocionar el tema. . 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 Así que no se siente tocado por esta canción. Él se ríe y se divierte. Tras la nota, la respuesta de Lali sobre su experiencia amorosa dejó sorprendidos a sus fanáticos, quienes se preguntan por quién lo habrá dicho. ¿Qué es lo que se ha convertido en el momento? Hasta el momento, la joven mantuvo tres relaciones sentimentales con reconocidos actores. ¿Qué es lo que se ha convertido en el momento? El primero fue con Peter Lanzani, su compañero de las tiras chiquititas y casi ángeles. ¿Qué es lo que se ha convertido en el momento? ¿Qué es lo que se ha convertido en el momento? Lali expósito, Yo sí estuve con un hombre lindo, pero bruto. ¿Qué es lo que se ha convertido en el momento? La cantante confesó que estuvo con un hombre con la misma característica que su nueva canción. ¿Se refería a Peter Lanzani, Benjamín Amadeo o Mariano Martínez? Entérate más, en la nota. ¿Qué es lo que se ha convertido en el momento? Esta semana Lali expósito Italia lanzaron su nuevo hit musical Lindo pero Bruto. ¿Qué es lo que se veía venir a 이게? El primero fue con la noche. Además, las cantantes viajaron a Estados Unidos para promocionar el tema. En una de las entrevistas, las artistas fueron consultadas por los conductores de Despierta América sobre si alguna vez salieron con un hombre lindo pero bruto, haciendo referencia a la canción. Al respecto, la diva mexicana respondió, Esa pregunta no se pregunta, cariño. Sin embargo, Lali respondió sin problemas, Yo contesto. Sí, claro, yo sí. La lista es así de larga, acotó Thalía. La lista es así de larga, acotó Thalía. Acto seguido, uno de los conductores le comentó a la cantante internacional que se casó con un lindo e inteligente, en referencia al empresario musical, Tommy Mottola. Me saqué la lotería y él también se la super sacó et la lotería. Y creo que Lali también, respondió con un cálido tono. Por su parte, la actriz argentina mencionó a su novio, Santiago Moncorrea y confesó. Tengo a mi novio que es super lindo y super inteligente. Así que no se siente tocado por esta canción. Él se ríe y se divierte. ¿Qué pasa con Lali? Lali sobre su experiencia amorosa dejó sorprendidos a sus fanáticos, quienes se preguntan por quién lo habrá dicho. Hasta el momento, la joven mantuvo tres relaciones sentimentales con reconocidos actores. ¿Qué pasa con Lali? El primero fue con Peter Lanzani, su compañero de las tiras chiquititas y casi ángeles. El primero fue con Lali. Lali expósito, yo sí estuve con un hombre lindo, pero bruto. ¿Qué pasa con Lali? La cantante confesó que estuvo con un hombre con la misma característica que su nombre. nueva canción. ¿Se refería a Peter Lanzani, Benjamín Amadeo o Mariano Martínez? Entérate más, en la nota. Esta semana Lali Espósito y Thalía lanzaron su nuevo hit musical lindo pero bruto. ¿Qué es Peter Lanzani, Benjamín Amadeo? ¿Qué es Peter Lanzani, Benjamín Amadeo? Al respecto, la diva mexicana respondió, esa pregunta no se pregunta, cariño. ¿Qué es Peter Lanzani, Benjamín Amadeo? 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 La lista es así de larga, acotó Thalía. El equipo y el señor Benjamín Amadeo, Benjamín Amadeo, Benjamín Amadeo, Benjamín Amadeo. Cal, Tommy Mottola. Me saqué la lotería y él también se la super sacó et la lotería. Y creo que Lali también, respondió con un cálido tono. Por su parte, la actriz argentina mencionó a su novio, Santiago Moncorrea y confesó. Tengo a mi novio que es super lindo y super inteligente. Así que no se siente tocado por esta canción. Él se ríe y se divierte. ¿Qué pasa con Lali? Y sobre su experiencia amorosa dejó sorprendidos a sus fanáticos, quienes se preguntan por quién lo habrá dicho. . Hasta el momento, la joven mantuvo tres relaciones sentimentales con reconocidos actores. El primero fue con Peter Lanzani, su compañero de las tiras chiquititas y casi ángeles. . . . . . . . Gracias por ver el video.